Música Saquen un buen producto para llegar al mercado Porque de lo contrario, no le compran, ¿cierto? Música ¿Cuánto se le va a aplicar? 100 mililitros 100 mililitros ¿En cuánto? En los 100 litros de agua En nuestros cultivos Muchas gracias a ustedes ¿En qué dos se difuminate? A 300 ¿Y el campal? Perfecto Un aplauso Déjame decirte Que mis pensamientos Yo llevo tus sueños Y tus sentimientos Quiero hablarte de mi tierra, quiero Aparte del río Aparte del río